Hola, 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 queridos amigos, Carlos Barzó por acá, estamos hoy día, seguimos con la grabación de los encargos, ya nos queda poquito trabajo, esta vez vamos a hacer el encargo que se llama Un Gran Error, y vamos a leer que es lo que dice. Dice, no te lo vas a creer, estaba llevando unos barriles de petróleo, pero no los aseguré bien, se han caído todos, y ahora van río abajo. Ayúdanos a pescarlos y recuperarlos antes de que se derramen. Entonces hay que entregar en el punto de descarga, que es aquí donde está la casa embrujada esta, hay que entregar las tres cargas de barriles de petróleo, que están aquí repartidas en el río. Aquí hay una, acá está la segunda, y la tercera está aquí río abajo. El juego nos recomienda que llevemos un camión con grúa, así que me iba a traer el Datra Force, pero me volqué en una, en cierta parte, así que preferí traer el International Paystar 5600, que este tiene espacio de carga para tres, y es un poco más estable, ya que como tiene doble eje delantero y tiene tres atrás, el Tatra Force, en cambio tiene un eje menos atrás, pero tiene solo para dos espacios, y la idea mía era primero, con el Tatra, cargar las dos, y el tercero ponerlo arriba y afirmarlo con la grúa. Pero como me volqué dije, no, mejor no me voy a arriesgar, en Xbox ya lo había intentado este encargo, y la verdad es que con el Tatra me costó bastante, así que preferí ahora traer el Paystar, que es un poco más estable. Lo que sí tiene es que este camión es bastante traga combustible, así que fui precavido y me traje un revolque, así que vamos a aprovechar de repostarlo. Vamos a dejarlo aquí mientras, y vamos a ir a buscar el primero que está aquí, este es el más fácil, los otros dos ya son un poquito más complejos el sacarlo. Vamos a colocarlo bien atrás. Vamos a ir a buscar, ahí, rescatamos la grúa, y retrocedemos. Vamos a ir a buscar, ahí, rescatamos la grúa, y retrocedemos. Vamos a ir a buscar, ahí, rescatamos la grúa, y retrocedemos. Está por la garganta, pero estamos ahí, usando harto propóleo, el spray, para aliviarla. Vamos a ir a buscar, ahí, rescatamos la grúa, y retrocedemos. La siguiente carga está aquí abajo. Vamos a bajar marcha atrás, creo. A ver si me resulta, si no, hay que bajar de frente. A ver si me resulta, si no, hay que bajar de frente. Esta bajada es bastante complicada aquí. No, 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 no. A eso me refería con complicada. No, devuelques, por favor. A ver, encima no tengo ningún árbol aquí. Uff, esto es complicado. Vamos a ver si con la grúa... No, tenemos que ver a bebo. Vamos. Vamos. hora voy por ponerla. Vamos a ver. Vamos a entender. parece que no se mueve la grúa no se mueve la grúa no, no me está asustando queda pega no se mueve la grúa estoy enganchado con el árbol ahí entonces eso es lo que me está a ver si tenemos algún camión cerca aquí no tenemos ninguno a ver mapa global aquí creo que tengo uno si no me equivoco el este vamos a ir al otro mapa y vamos a traer otro camión para no perder mucho tiempo en tener que rescatarlo y volver a empezar de nuevo no vamos entonces a llevar el Azov 5319 desde bosque nacional y cruzamos el umbral y llegamos al tiro ahí a la a la zona hablando de de que me podíamos volcarnos lo primero vamos a ver si no alcanza el combustible está bastante vacío vamos a ver si no alcanza el volvemos a tiara vaja volvemos a tiara vaja la play se demora bastante en cargar de un mapa a otro vamos, ojalá nos alcance el combustible y llegará por último el remolque para repostar y seguimos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos a poner el DASH que gasta un poquito menos combustible ya vamos vamos entonces a voltear ese PASTER vamos a bajar con cuidado que son las piedras que hay aquí, las que te hacen volcar vamos 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 Esa piedra que está ahí fue la que me hizo volcar. Entonces retrasemos aquí, vamos a buscar la que está ahí al frente. Vamos a buscar la que está ahí al frente. Tenemos dos, falta uno. Y ahora viene la más difícil. Vamos a buscar la que está ahí. 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 Es que me da miedo regresar por ahí mismo. Ahora volcarse no es mucha gracia porque vamos a perder toda la carga ahí. Vamos a buscar la que está 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 ahí. Y retomar este camino Para llegar a la casa Ojalá no alcance el combustible Para llegar a la casa Es increíble la cantidad de combustible que gasta este camión Está medio complicado la cosa No, 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 no No joder Un combustible ya se fumó ya No joder Un tiempo Gracias por ver el video. Vamos a quedarnos por aquí, vamos a tener que darle combustible y no vamos a llegar. Maldita piedra esto. El color del cielo como se ve, claro. Maldita piedra esto. Vamos entonces a cargar ese Beister chupa combustible. Maldita piedra esto. 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 Gracias. Ahí se ve el paystar al fondo. Te ves ahí, ¿verdad? No, 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 no. Es que hay un atajo entre medio ahí y creo que me voy a ir por ese mejor. Se me había olvidado. Ya, ahora sí. Vamos entonces ya por fin a entregar estas cargas. Se hizo más largo de lo que debería haber sido, pero ese volcamiento no retrasó todo. Vamos a por entre medio aquí. Vamos a ir al cálculo. Mucho cuidado. Ahí se ve la casa ya, los globitos. Gracias. 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 Además la parte central se engancha, es más duro en la parte trasera así que hay que pasarlo por la punta. Hemos llegado señores, después de un arduo trabajo. Hemos llegado. Hay que ponerla sobre la plataforma. Hemos llegado a soltarla. ¿Verdad? 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 La última. Un gran error. Así es como se hacen las cosas, gracias. Ha sido de gran ayuda. Aquí tienes tu recompensa. 720 estrellas y 2.800 dólares. 8.200 dólares. Así que... Aprovechamos a saludar a la bruja ahí. Y eso sería, pues, amigo. Disculpen la demora, pero... El volcamiento ahí nos retrasó todo. Era esperable, sí. Era esperable. Eh... Así que nos vemos en el próximo video, que también es un... Un encargo de recuperación de carga. Y... Es un largo viaje, así que... Ahí vamos a ver cómo nos va. Cuídense mucho. Gracias por ver el video. Y hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.